El proyecto inicia desde el año 2017 que se hizo fue consolidar el equipo de monitores y lograr un espacio tanto en el área de media fortalecida como de tecnología para que los chicos pudieran contar con ese apoyo. Nuestro proyecto es automatas. Ese automata es hecho con materiales reciclables, con cartón, pitillos y con palos de balsón en algunas partes. Este muñeco puede caminar en línea recta y en circular y también hay un soporte que es una pila para que se pueda nivelar el robot y tener un cable para que pueda caminar. El proyecto es interdisciplinar, entonces trabajamos lo que es matemáticas y tecnología a primera instancia. También interactuamos con la área de ciencias y de media integral. Iniciamos a participar en eventos en el año 2017 llevando la ponencia Ingeniería Robótica. En esa ponencia relacionamos los conceptos que son bases para la robótica y cómo intervienen estos en lo que son prótesis para personas con discapacidad y también para deportistas para olímpicos. Posteriormente, en el año 2018, participamos en el encuentro Semilleros de Investigaciones Matemáticas en el cual obtuvimos el segundo puesto con nuestra experiencia Autómatas, Robótica y Mimetismo. Este año participamos en el evento de Google Latinoamérica en el cual tuvimos la oportunidad de presentar nuestros trabajos relacionados con los autómatas. Fuimos con dos chicos, los cuales se presentaron y comentaron cuál fue el proceso que se ha desarrollado en el colegio. Yo construí su automata con mis papás, conseguimos las piezas y lo fuimos armando. Esta cosita es un timón que da la cuerda que tiene sus funciones, que es mover este barco. Cuando mueve el barco, el tambor que está perforado da cuerda al piano. Yo llevo dos años en Saber Digital. Es una experiencia muy grata participar en este proyecto ya que pocos son los que pueden participar. Nosotros trabajamos los autómatas, ¿por qué? Porque creemos que es la base para iniciar un proyecto más grande a futuro. Me parece muy buena la implementación de la tecnología en los colegios ya que nos permite crear bases más avanzadas para el aprendizaje. Estamos muy agradecidos con el programa Saber Digital ya que nos han brindado una serie de capacitaciones no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes y personal administrativo. Y pues la idea es ahora, en este año, ya ingresar a lo que es la robótica como edutal. Pues aparte de eso, pues seguir con ustedes contando con todo lo que puedan aportarnos en la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!